Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de FireMods con la mouse Y...Sneider Hola Sneider, ¿todo bien? Bien, todo bien, todo correcto Sneider está haciendo cosas de máquinas allá adentro y no quiere que entre, ¿vale chicos? Por lo menos para enseñar no me vas a dejar entrar No lees, ¿no sabes leer o qué? Bueno, no es el tema, chicos Por lo menos muestra lo que llevas puesto, ¿no? Ahí sí Tiene puesto el traje molecular del... Como decía, tiene puesto el traje molecular del IndustriaGraph Y además tiene, como pueden ver, un montón de máquinas hechas del mismo modo ¿Cierto? Hay que acercar o alejar estos pilares que ven en las esquinas o en los bordes Esto es un altar, tuve que llenar cuatro varitas para hacer todo lo que ustedes están viendo aquí Y con eso que, eh... Todo esto que ustedes están viendo aquí Siempre pueden craftear un corazón de varita De árbol plateado, que es esta cosa que tienen aquí Que, eh... Para que no lo reconozcan Está en la primera monómica Que tengo un poquito de la B Del top monómico Que es esta de aquí ¿No? ¿Aquí? 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 Esta de aquí La cual ya se nos despejó la parte para elaborar cetros y la parte para hacer bastones ¿Qué te pareció, Snyder? Me parece... Fantástico Vale El tema, chicos, lo que voy a tratar de hacer hoy es explicarles lo mejor posible Cómo pasar a la siguiente etapa Que la siguiente etapa, básicamente Es... Eh... Craftear una varita ya completa De... Eh... Cubiertas de Taunium Que va a tener más o menos un 75... Eh... 75 puntos de abis Para acumular dentro de sí Y con eso vamos a poder, ya... Eh... Poder hacer los demás objetos dentro del mod Para eso tenemos que, eh... Aumentar la capacidad de las varitas Eh... Si ustedes saben, para traernos nodos a casa Lo que tenemos que hacer Es, eh... Meter los... Cristal y madera Eh... Tapearlos como si fuera un jarrón de cristal Y con una varita después, eh... Exacto Pero aparte necesitamos 75 puntos dentro de la varita de cada uno de los elementos primigenios Más allá de eso, chicos, lo que les quiero mostrar ahora Y es... Ver primero si lo tengo aprendido dentro del librito Es ver si podemos hacer salismundus Que es un componente Del mod Que ya no me acuerdo bien donde estaba Que creo que estaba en la parte de la alquimia ¿No? ¿No me acuerdo eso? Tiene problemas Era por aquí No me joda Ah... Salismundus ¿Para qué quiero darse las alimundus? Ah, para cargarle el núcleo de varita Entonces tiene que estar por aquí abajo sigamos al siguiente aquí, esta es la salis mundus, la salis mundus como se ven se hace con un balanced shard metido dentro de un horno y el balanced shard se crea metiendo todos los shards, cada uno de los aspectos primigenios dentro de los shards dentro de un cristal o de un crucible tú lees esto y qué dice el tipo es más rápido, tanto es así que recién lo estaba viendo, me di vuelta y ya no estaba el tipo a ver la más, mírate al techo macho el tema de chicos, está viendo porque creo que podemos hacer un spawn de endermans para conseguir enderpegs y creo chicos también que podemos conseguirle energía de forma casi ilimitada de nether con un spawn de endermans porque hay un ender fluid que da energía ¿te gustó de nether? sí, espera que se hace en la cama ah, para que sepan chicos, esta es la destilería, el trabajo de la destilería es transformar objetos sólidos en líquidos y darnos la esencia de esos objetos ah, vale, esto va así, esto así, y esto así, ahí está vale, está funcionando, ¿no? sí joder mucho tú cuando invitas gente a la casa, es nether, me tienes que avisar por lo menos, ¿eh? yo no invito a nadie bueno, díselo a ellos vale, el tema ah, hay una cosa más chicos si alguien está viendo la serie y por un casual está viniendo a... a hacer vida en casa les voy pidiendo por favor que se abstengan porque se está juntando demasiado gente en el mismo lugar y está empezando, no solo a dar likes, sino está empezando a molestar bastante, ¿saben? ¿tienes algo que decir con respecto a eso, nether? no, no lo único que hay siete casas casi cerca de nosotros casi no cerca de nosotros lo único eh, voy a meter esto aquí lo voy a dejar aquí por el momento, esto también sí, debería estar haciendo, ah, verdad ¿deberías estar haciendo? no, ya no, porque no tengo un material y tengo que hacer una máquina y no quiero ¿qué material te falta? Sanorion PS vale, sí que se hace con una máquina que se llama máquina molecular transformer que se hace con polvo de piedra luminosa y creo que con un millón de energía o algo así por lo que mire vale estoy igual como si no te hubiese preguntado, pero bueno ¿cuántas refes tengo? bueno, ¿cuántas negras? ¿a vos cada tanto se te ocurre esa pantalla? ¿te aparecen bichos de atrás? no gracias a Dios, ¿no? eso significa que yo ya estoy medio complicado con el war vale up señor, tiene un memoria en el opacho en el upite también que para los que no sepan, upite es boca vale chicos y una vez que tenemos los seis fragmentos de todos los elementos principales del thumbcraft tenemos que tirarlos aquí adentro para conseguir de esa forma un sharp que es el sharp que se consigue con la función de todo ahora no me acuerdo como se llamaba esta cosa aquí que se llama balanced sharp que es lo mismo que sharp balanceado vamos voy a dejar un momentico solo vale me muteo chicos cuento que me matan antes de que vuelva eh tiene un lag macho listo vale y ahora me vuelvo a quedar con todos los seis elementos que conseguí recién voy a tener que tirar alguna cosa esto y bueno esto lo voy a tirar mira mi pesar dejamos uno de estos otro de estos en realidad dos de cada uno tienen que ser porque bueno no porque para cargar cada uno de estos tienen que ser seis de cada uno bueno vamos por uno uno, dos, tres seis uno con cinco basta porque yo ya hice uno que con la tontería esto gasta eh uno, dos, tres, cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco vale y cinco de tierra y como pueden ver tengo que volver al camino vale esto aquí esto aquí y esto aquí listo bien volvemos a el crisol y ahora es muy simple vamos a tirar uno dos tres cuatro cinco no me pegue que tengo que hacer no cabrón me matas no 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 antes de que se me acabe esto ahí está el tema chicos es que si no hago esto rápido se me va se me va a joder todo esto y no quiero porque se empiezan a funcionar las cosas ahí adentro y después no te termina dando lo que te tiene que dar a veces te da otra cosa u otras veces no te dan nada vale entonces uno dos tres cuatro cinco cinco y seis y aquí está pasando directamente vale tenemos los tres joder quiero ver si hago esto uno dos tres 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 y salen los tres juntitos eeeh uy uy y como pueden ver tengo un vertedero de porquería aquí que lo que voy a hacer es algo que no se hay que hacer pero bueno quieres hacer shift esto vale y sale la contaminación para arriba y expande un poquito lo único que tenemos que hacer es esto y se limpia perfecto eh no pasa nada vale y entonces estos seis churubitas que tenemos aquí la tenemos que poner a cocinar dentro del otro de uno o no cualquiera así que quiera espero que tenga que agarrar algún por favor vale esto va aquí me quedo con cristal dejamos eso aquí y ahí tenemos haciéndose la primera parte del mod ahora tenemos que hacernos eeeh cubiertas de varita de taumulum para eso necesitamos de esa varita en práctica más sordo vamos a salir a la puerta de afuera de la casa primero voy a comer para que no me maten voy a pasar primero por por el sembradillo que tenemos con el con sneder porque si no va a pasar lo que está pasando ahora voy a comer antes un poquito porque si no me voy a morir arriba hay una enorme cantidad de zombies de zombies porque hay una enorme cantidad de eeeh de oscuridad básicamente porque es halloween dentro de poco no se cuando pero bastante dentro de poco va a ser halloween y el tema es que eeeh hicieron una especie de festividad intermedia que esto no es halloween porque halloween no es todo el tiempo de noche pero para que hacerlo medio de terror dijeron que sea permanente de noche cosa que toque bastante los que entienden que si estoy buscando la puerta porque hay dos opciones eso es sneder esto no le puso puerta la única forma de entrar es esta vale o no vale puedo ver la de gente que uy tengo problemas vale eeeh sneder donde le pusiste la puerta a esto cabrón vale esta es? no bueno bueno problemas en el paraíso muchachos usted no lo puso puerta bueno ay como dije chicos vamos a buscar nodos yeeeh a morir la noche aaa desprotegidos totalmente del mundo lagazo 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 no me va tan lag el servidor macho que cada tanto me dan patatos de lag y es mas posible que muera tratando de nadar en contra corriente tambien joder oye neder eeeh donde le pusiste la puerta a los cultivos? a morir? que al lado macho que bien no falta alimento en la casa podrías por favor ocuparte de ir a ir a quitar de tus cultivos macho que recién la pase bastante mal pues ve macho no ya no estoy ahí estoy con una bebida contra un ejército no ah bueno barra r si hago esto vuelvo sano y salvo a mi casa con un corazon personal y salvo con un corazon personal y salvo vale 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 listo esto lo hago chicos para que no me peguen un flechazo ni nada raro barra home y ahora supuestamente en 5 segunditos de oscuridad interminable oscuridad estamos en casa vale el tema ahora ponemos esta varita aqui y sacamos para varita estas cubiertas de tablum para varita son las que nosotros necesitamos cargar aqui no sin antes todo aqui no sin antes ir a buscar primero lo que dejamos cocinandose en el horno nada que lagazo macho no te no te mete de vez en cuando un lagazo fuerte te meter ope que quieres casar conmigo no no en No, no, vale, el tema es que ya tenemos la salismundus muchachos, lo único que hay que hacer con esta salismundus es poner en tres, o sea, uno aquí, creo que lo estoy haciendo mal, pero bueno, uno aquí y otro aquí. Para que comience a funcionar esto, pero no sin antes ver en el Taumonomicon, porque creo que necesitamos, y ahora se pueden poner a trabajar la destilería, creo que necesitamos para esto, Aurum, es Aura, ¿qué? Como pueden ver, Potentia tenemos bastante, y lo único que necesitamos es Aurum. Aurum, que como pueden ver yo no tengo, tenemos más sordo aquí, que lo voy a sacar ahora. Esto lo pongo aquí, mucho, me metemos lagazo, no me tendría que quejar, porque yo jugué a tu usuario, pero bueno. ¿Qué? Para mí que esto pese. Puede ser. A esta altura después de haber jugado al LoL, durante 78 horas sin parar. ¿Qué mentiroso? ¿Qué hijo de madre? Nah, es un chiquito. Así le mienta a sus suscriptores, chicos, y ahorita dice que hizo un directo. ¿Directo? ¿Qué mentiroso? ¿Pero si yo no hice directo? ¿Qué mentiroso, falso, hipócrita? Solo por ganar subs. Arre. Les dije... ¿Qué mentiroso es que se inventa su propia historia, macho? Ah, ya empezó a mamar, pero... ¿Quién? Vale. El tema... ¿Qué era lo que estaba haciendo? Ah, Aurum. Adiós, fuera, aquí, arriba, aquí. Ah, está con zombie, vale. Para poder seguir con lo que estamos haciendo, chicos. Adiós, 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 adiós. Me cago en todo. Vale. Enedra está pasando bien con unos zombies. Para poder continuar nosotros, chicos, necesitamos hacer tarros. Y esos tarros se hacen con paneles de cristal y Wakwood Slaves. Que no son mucamas de cristal, sino que son frascos de cristal. Esto lo ponemos aquí. Ah, me da. para sacar el álbum chicos es justo el elemento más difícil de conseguir del del soundcraft que para esto no es eso nada con esto aquí me falta la chiribita esa para investigar sí sí porque no podía volar a ver a ver a ver a ver a ver supuestamente esto me deja aurum el esquí tiene un fallo con tu con tu skype como al volumen a tu micro como cada rato le baja el volumen a tu micro o a tu audio como tal necesitamos estas etiquetas cheta hay que hacer una espada más cheta que ahí así cheto la maté a un golpe a la del tinker sí y ahora tenemos que esperar a tener en que ahora les digo 12 de aurum necesitas más caña si eso se necesita pues imagínate que después la pestaña de traumatic tinker creo que si no eso no lo vamos a usar macho como no los encantamientos el talismano remedio a mira ya podemos hacer talismano remedio macho así me dijiste una vez con lo con lo del anillo ese de la comida y mira el boca cultivando patatas mira también la cursa spirit blade que el espada a ver 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 hijo de tu gran reche madre que te recontra triple hizo o llena asqueroso si no te hablo si te crees esqueleto y si es un problema muy grave macho ve al médico tenemos 16 de aurum que más que suficiente saliendo del área protegida de sneider dejamos esto aquí y ahora le damos con la varita y si se bien los cálculos chicos que puede ser que no no van a ver problemas porque tampoco es una infusión muy pesada y va a solucionar todo lo que tiene que solucionar espero y me va a dar la varita que me tiene que dar ojo espero ojo señor señor towncraft me cago en todo macho y tenemos la varita de tambium cargada no porque como no le puse velas eso no lo digo ni yo macho con las máquinas de tambium cargada ojalá esta máquina no explote ah chicos porque ustedes no vieron la primera prueba que hice con sneider para hacer una varita lo llamé así que eso me dijo sneider ven que esto va a ser lo más bonito que has visto en toda tu vida y llego y pum que hermoso vamos por la segunda el tema y si cambia el tema el cabrón digo eso madre chaval y esto y supuestamente con esto tienen ganas para la varita que no se ven que juego más épico hermoso yo la gente y yo tenemos graves dudas o muchas ganas de saber que es lo que estar haciendo el señor vale me empiezo con esto yo estoy acá al lado tuyo que hablas eh? ah! eh! estuviste con arquero no macho? si ahora vengo con el corte y ahora vengo y bueno chicos estamos de vuelta eh? vale voy a dejar te estas rascando vale el tema ponemos esto aqui ponemos esto aqui ponemos esto aqui y tenemos la ok como que 51 de cada ah! vale porque primero me imagino que el coso este quera que haga joder vale creo que lo que pretende el mod es que pasemos primero por este paso negocio se underpare que me queda digan al otro jo che macho deja de fumar tantas semanas desde hace años que? hace mas cual de todas las cosas el tema voy a matar bueno lo que dijo chicos Lo que dijo chicos, es que solo ponga marihuana Eh no, eso no, eso es el diablo Ay no pues, si Vale ponemos esto aquí y me cacho en lo recachable Me cacho en lo más recachable Otro recachando otra vez Me recacho en todo macho Bueno, el tema chicos, para el siguiente episodio van a tener una varita nueva, ¿vale? Una varita nueva Ay, macho Che, ya estaba haciendo algo Che macho, a ti te están dando más o lechazo cada vez que me doy vuelta O te parece, en fin, ya no va a poner el cuerpo, macho Yo solo tengo una flecha puesta, macho Así que nada, ¿quieres mostrarnos algo de tu mod? O pasamos a la siguiente parte del capítulo Va, a la última parte del capítulo Si quieres mostrar todo eso que hay ahí, pero la verdad yo no sé No, yo no voy a explicar chicos, porque yo la verdad apenas estaba haciendo eso y como por No, lo voy a explicar yo Como por entretenerme, porque yo la verdad Me da hueva Parece que Schneider tiene aquí Solar Panels Ah, no, eso está de loco Solo por dejar eso ahí Ah, vale Pero los crafteaste para usarlos, ¿no? Tal vez sí, tal vez no Bueno Entonces Por donde empezó Schneider fue por un generador que, por lo que puedo ver, es un generador de a base de carbón de RF o electricidad, es de electricidad, ¿no? Bueno Un generador de electricidad que está conectándose las cosas con cables insulables de copper De terción, ahora les digo Copper Copper De copper Cobre, será Bueno, es lo mismo De cobre Bueno Lo mismo, lo mismo Se crafteó un compresor que lo que hace, me parece, es comprimir cosas, ¿no? Ojo Ojo Un horno eléctrico que no sé para qué lo crafteo Para... ¿Cómo se llama eso? Para... Para... ¿Cómo se llama eso? Para hacer el caucho más rápido O sea, es que en el horno eléctrico se difunde más rápido Hice una recicladora que, como pueden ver, se mete en unas cajitas, si mal no recuerdo Y te sale... No, 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 no ¿Qué cajitas? Se mete cualquier tipo de material y... Espera ¿Dónde está la recicladora? Recicladora Eh, digamos Me aparece chatarra metiendo, digamos, lo que viene siendo roca o eso Y sostiene un mínimo porcentaje que te aparezca uno de chatarra Con chatarra, teniendo nueve chatarra, podemos hacer unas cajitas que son como doradas Que eso no lo voy a hacer porque eso sirve para otros crafteos como tal Y... Y no es... O sea, no es muy bueno gastárselo Bueno, después tiene el macerador que lo que hace es hacer distintos polvetes que le sirven para crafteos Un extractor que le sirve para sacar caucho, ¿no? Mmm... Sí, para, digamos, meter los troncos de roble de caucho Los puedo meter ahí y me dan caucho Vale Y... Eh... Tiene un metalforma que lo que hace es darle distintos tipos de formas A... Eh... No, sí Me sirve para, digamos, al principio uno, cuando empiece con este mod Hay que hacer un martillo y unos... Un martillo y unas... Como unas tijeritas o algo así Esa máquina lo que hace es no comprar... O sea, no tener que hacer acá de rato martillos para poder hacer plaquetas y hacer los cables Que nos va a ayudar esa máquina para hacer eso Y ya Y esta es la unidad MFSU Que con lo que... Con lo que recargo la armadura y me produce la energía Y ya tengo las máquinas de Lender IO que pues... Tienen acá... Energía, pero digamos, eso me sirve por ahí Si acaso, para poder cerrarlo Solo... Solo te hago una pregunta, ¿no? Eh... Eh... Esta energía no... No me sirve Y el transformador del coso no te sirve? No, porque lo que yo necesito es EU Y lo que manejaré en Lender IO es RF No, no, el... Thermal... Expansión, no Ni el foundation, tampoco Thermal pasa de un tipo de energía a la otra, ¿no? No, ni idea Creo que haberlo visto en un... Después te lo averiguo, macho Así se te hace más fácil Realmente no sé si me siguen metiéndome con este mod Porque esto lo que me está pidiendo ya es otra cosa que ya no... No, no tenemos ¿Qué es E1? No, eso fue lo que escribí Todo random Vale El tema, chicos Este es el letrero para no entrar Despacio Para tenerlo así ¿Dónde estás? Ahí voy Acá Tienen que decir esto Eh... El tema, chicos Eh... Antes de mostrarle cómo está quedando la casa por afuera Y qué es lo que hicieron los cabrones de los vecinos Mira cositas Me pareció bien Muy buenos vecinos Like por los vecinos Ah, ampliada energetics Eso es lo que te puede servir a ti, Lender Ni idea Después me voy a pegar una estudiada, macho Ah, no, no, no Deja que yo me corré que era este El de chincheto El tema Eh... Vamos a subir un poquito Arriba Y cuando digo... Ah, ahí está Es que se pega una bolada con el... ¡Oh! ¡Oh! Vale Y bueno, chicos Como pueden ver, tenemos vecinos ¿Allá? No, más que todo No todos están allá Acá, mira Sígueme 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 Sí, ¿por qué no nado? Ahí Espera, mis níder Que... Yo no soy... I will fly Vale Vale Acá... Acá tenemos la primera casa Que es un mini castillo Esta es la del señorito Sadguid Que es un castillo Que se pusieron Que se pusieron en otro lado Macho Esta fue la primera casa Que hubo En esta mini parte Que ya sabemos Que era del señor Grotito Que esto sí ya Destroza Esto no te lo puedo negar Esa de ahí atrás No sé de quién es La de atrás Es la del tipo también Y... Si seguimos Por acá Tenemos la del señor Fernando Señor Que creo que no está Pero Esta es la casita De nuestro amigo Fernando 11 GT Que este sí Tiene más cultivos Que otra cosa Oh, mira Si está El Open Pero no sé Si no No voy a poner Para qué Para avanzar No sé No sé Si Lo podemos Joder Los cultivos No Sí Esta es la casa Del tipo Que Marple Y la otra Está Al fondo De la grande Y hay otra En esa montaña Y Cosas Si quieres Ven Como que Seguiré el tutorial Del open block Si un muchacho Este Voy a Si quieres Suba a la montaña Te muestro O si te quieres Aper Ahí Ahí hay otra Comunicaza Saliendo de la montaña Sabías Que hay una casa Y Detrás de la casa Del grotito Creo que hay una Que está Toda Como Tipo Casi destruida Bueno chicos Que este tiene Que este tiene Esto es lo que yo Si quisiera hacer Lo de Lo que viene siendo Del Del ender Aunque este Tiene igualmente Es el del Mirefal Vale Ya la veo Ya la veo Esto si me gustaría Ser macho Porque eso si No saldría bien Lo de Todo esto De los árboles Y al fondo Tenemos La casa Esta la casa Del señor Juan HD Que este si Se pasó Este Esto se hace Con el farmer ¿No? Si No eso no es Del ender Yo Ah mira Puedo entrar a la casa Mira tiene Art goal Lo tiene Harto Este pez Mira tiene El del Tinker Que goal En el Tinker Tiene harta bonito Wichery A ver que tiene El Wichery No le gusta El Wichery Mucho Ah la mira Entra la cosa Oh la hermosa Cosa Mira Estos son los Que toca mejorar Para que se Hagan las cosas Más rápido Y me dice ¿Qué más tenemos? Máquinas ¿Qué máquinas Está allá? Hola Mira como tienen Las máquinas Vete al War Máquinas En Botania Casi no tiene nada Y en Wichery Ni vayas Porque en Wichery No tiene nada Máquinas ¿Dónde dice? Eh Cuando vas a la entrada De la casa De frente Ahí está Ahí está Harto Máquinas Te puesta ¿Tienes la churretita Para explorar? No Tengo que hacer ¿Ah? Sí está muy bien Cale de cristal De la plena de energía ¿Listo qué? Mira, mira, mira Mira, mira Snyder Tiene el Furnace Generator ¿Esto es lo que Tienes que hacer tú Para la energía? Ah sí Eso Sí A mí me dijeron No Pero hay unos Que son rojos Me dijeron que Con esos Furnace Con estos Generadores de lava Y con No con este bicho Sino es uno Negro que transporta lava Que eso Tocaría hacerlo en el Y tocaría Usar una res Para guardarla allá Y tener una res Allá en la otra casa Y acá tiene un Una quarry Tiene energía Para una quarry O sea que tiene una quarry En algún lado Este tipo Y sí Esa es toda la casa Del tipo Y acá atrás No sé No mire Tiene Eso lo mire Es Pues esta es la casa Macho Nada tan difícil Ah esto es Esto es para Lo de los cofres Sí ¿Por aquí? Sí Experiencia XP Hostia Así que nada chicos No que trabajo Yo no voy a hacer todo eso Así que nada chicos Chealou me está dando Ah el faro de afuera Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y Díganos Si quieren que avancemos O si tienen algún consejo Para nosotros ¿Qué chica? Si tienen algún Si tienen algún consejo Para Schneider Agradeceríamos Que se lo dejaran Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Un saludo Hasta recién estaba volando Espera A mi no me jodas Jao Jao Es decir Me cago un pulmón Macho ¿Unte la verdad de suyo en la casa? No No La llevan al inventario Porque no es que Ah De pronto en la casa Lo que me quité la La mochila Cuando me quité la Esta para volar Que tú dijiste Vamos a subir Y Ojalá esté ya Macho Cinco segundos Cinco segundos Cinco segundos Cinco segundos Cinco segundos Saca Saca Cuento y la perdí La pechera Estaba cabotada Y para hacer creerla La mochila Adiós Amén